www.marley.co.nz De Miami, desde acá arriba. Ahí viene Keiko, protagonista de Jimmy. Hemos llegado al hotel aquí. Estamos a 10 metros bajo el agua. Estamos dejando las bandas de par. Estamos dejando el equipo. Ya hay personas. ¿Cómo estás? No me filmes que tengo que tener un peinado. Siempre está linda ella. Estoy entrando al living del hotel Submarino. Me voy a tomar un té con Marley y vamos a mirar por la ventana. O las peces o las personas que pasan. Hay una persona, por ejemplo, que me está grabando desde afuera. Me parece que él no nos ve, ¿no? No sé si él la ve bien, pero... Y debe ser, porque si me estás pasando una noche de amor... Claro, es cierto. Me pasa la gente por la ventana. Me pasa la gente y te empieza a ver ahí en plena luna de miel. Porque hay mucha gente que se casa y viene acá, justamente, a su luna de miel, a pasar la que... ¿Qué te parece? ¿Sí? Para mostrarle a la gente cómo se hace una luna de miel, mostramos las cosas que se hacen en la luna de miel. No, me parece Marley que eso es apto para mayores, no apto para menores. Hay de todo en este hotel ultracompleto. Tenemos tele, video, para escuchar música. Como si estuviéramos el continente. ¡Suscríbete al canal!